¡Enemy! ¡Enemy! ¡Encarre! 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 Toma le metí a alguien desde el segundo Lo tiroteamos Hay que volver, hay que volver Bye bye ¡Vuelvan! Se encontraron contra gente Yo me tiro a pelear, ahí vamos, ahí vamos a pelear ¡Corre! ¡Corre! ¡Está en una burbuja! ¡Corre! ¡Vamos a pelear, poñe! Espérate, espérate Espérate, ese no está aquí, espérate, le dé la jodida gana tirar la bomba ¡Rompí a loba! ¿Dónde? ¡Vamos a pelear, poñe! ¡Vamos a pelear! Están aquí, están aquí, están aquí ¡Faltan! ¡Oh, fuck! Cameras de maté el recono ¡Faltan! ¡Tá one shot, está one shot, está one shot! ¡Lostal una bomba! ¡Ll 오른,on verstehen! ¡Mira literalmente! ¡One shot! ¡Ja, ja, ja! ¡Siiiiin! ¡ fazendo超 este bei! Hay que no mienten Yo estoy empezando a odiar a Roberto Cállate a los de ellos Dale Pongo esto para ustedes Se retiran, mira, ponte esto aquí para ustedes Eh, los está en cambio de escudo Gracias Néstor Yo disparo lo que se mueve, ¿ok? Te lo metes en el medio, eh Te lo deje bajito, loco, si tú no la matas Mira Te di daño con la fucking madre Ate vida, ate vida, ate vida Digote, dios mio Muere porque muere El cabrón le pegó a Chile en la cara con el escudo El joda El cabrón no dejó disparada hasta que estuviera muerto Miedo Un equipo aquí, cuidado Ah mira, están hablando con el otro equipo Están hablando con el otro equipo Vamos para allá, te espera ninguna Puñata Aquí está el teléfono energética Por favor, dime que sí Vamos, vamos, vamos Descender Olvídalo eso, yo me tiro con lo que tengo Vamos para allá Vamos, vamos, bigote, vamos, vamos Que vieron, un airman No vengan para acá, no vengan para acá Vuelven, vuelven Venga, cabrón, regresa, regresa a un... A un War 80 Vuelve 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 Prisima, tu digital, ejate T fe Estomamos a la vuelta, estamos en un mal lugar Estamos en un mal lugar Lo raje, lo raje, lo raje T me sont en un mal lugar Estamos de esa a dar la vuelta Estás con minas 설명 JaBe Tenemos otra, fuck Si, cabrón Claro, loco Loco, estoy gustando por los teammates de frente, eh Más atento, por favor Ven giftados de todos los lugares, por favor Va para acá Uno nada más cabrón, si uno nada más Un tryhard cabrón Loco, da la vuelta, da la vuelta Que tiene que venir Se están acercando, se están acercando Los de atrás Roberto, olvídate de ese cabrón que está Olvídate de él por favor Corren ustedes, da la vuelta dale Están la tormenta el cabrón Me voy a agachar para el carajo Se está curando Vete pa el carajo cabrón Entra, 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 entra Vámonos, vámonos, vámonos Corre para la zona Loco, Roger, Nestor, zipline Están para la derecha, cuidado A ver los zipline Sígalo, sígalo, vete, vete, vete Vámonos, vámonos Tiene que estar disparando ahí Vámonos Vámonos Que la para y acabo Vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Wow, wow, rápido ¿Por qué danos? Eh, ya los canales tienen que estar ahí esperándonos Sí, lo escucho Se dao Tienen ganada Vámonos ¿Cuántos son ahí? Son como, son dos Creo, yo digo Son tres, son tres, son tres Necesito que me cubran Ah, que chila Ah, donde le chila No, que chila Voy a bloquear de esto a ellos Tú pusiste a esternos ahí Creo que van a dar la vuelta Es que la van a dar Lo primero de dar la vuelta Para dar acá Y coger los de espaldas Yo vigilo acá arriba Yo vigilo acá arriba Tengo cuarenta Tenemos cuarenta y dos segundos Para dar la vuelta Cuidado que no te tires del mapa Ay, puñeta No te tires del mapa Mira aquí, mira aquí, mira aquí Rajé, rajé al octane El octane está rajado Eso te puedo decir Ay, 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 ay Están los dos bien jodidos de escudo Pero uno está rajado y el otro no Pero se está curando el escudo ahora mismo Cuidado Techo, 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 techo Puebete, coge el techo Cuidado, cuidado Ve con un saque Ve con un saque Yo te bloqueo eso ahí, loco Ve con un saque, un saque, un saque Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Lecord Se matan Yeah, baby That's what we do Estoy sudando y todo ahí, espérate Usted ve las manos sudar que bro Hehehe Hey, they got a kick G fucking G